... Posiblemente algunos todavía quisieran que este acto lo hubiéramos hecho de escondida silenciosamente calladamente como vergonzosamente y nosotros sabemos que bastante tiempo 50 años tuvo que estar huyendo y escondiéndose prácticamente para que ahora no tengamos derecho, pleno derecho a plena luz del sol decir lo que somos, lo que queremos lo que pensamos y a quien honramos y ahí está el símbolo anarquista la bandera roja y negra que él abrazó y que él amó esa bandera representa mucho representa una sociedad en la que no haya quienes mandan y quienes obedecen esa bandera representa una sociedad en la que todos seamos hermanos y nadie sea lobo para el otro y yo a la edad de siete años me encontraba como sabéis a Bocatinaj andocía la tierra de la riqueza a Bocatinaj a Bocatinaj ¡Gracias! ¡Gracias!